y hola hola que tal el familión de cheche travel bienvenido todo a nuestro canal dale trépate que nos vamos desde la ciudad de montreal hoy esta mañana está lloviendo lloviendo lloviznando cayendo un poco de agua como quiera que ustedes le digan transmisión a través de cheche travel qué hora es ese horario está bien a no 7 y cuarto de la mañana para donde yo mire papá 7 y cuarto de la mañana y como ya es costumbre en los días de invierno un poquitico más de lo mismo no acá como ustedes ven lloviznando cielo gris que se mantiene lo metí con popa que estamos buscando por aquí estoy buscando algo no me hace falta ya lo podré ya casi lo tengo ya lo cogí montate que me voy después no me diga que no te lo dije si tú no vienes porque tú no quieres vamos a buscar la autopista y bueno a volar ahora por ahí tengo unos cuantos mensajes de gente que tengo que responderle no se preocupen caballero voy a tratar de responder hoy antes de irme entre hoy y mañana antes de irme a la a la fuerza casi se metió ahí vamos a ver vamos a coger la autopista ahora 40 y a volar papá ponte el cinturón que esto no queda chiquito era una señora la que no me dejó pasar vea que te parece y este va dormido en su yunday ahí por la autopista de pie para todo el mundo de pie que llegó cheche la autopista aquí son 70 esta dentro de la ciudad son 70 kilómetros por hora gracias a toda la gente que me han pasado video que video perdón gracias a toda la gente que me han mandado en los comentarios me dicen cheche hace rato que te sigo muchas gracias por tus videos bueno yo les doy la gracia a ustedes por estar en nuestro canal ahí viene cheche ahí viene cheche pidiendo vista digo pista porque hay de apierto que romo oye 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 córrete para allá córrete para allá con tu carro córrete para allá con tu carro y no te pegue esperando un chance esperando un chance que me den un chance que le voy a pasar por al lado el objetivo mío es el camión blanco aquel que está adelante ahora es que me voy córgerlo cheche uuuu de pie que llegó el cheche bueno ya me llevé este y me tengo que llevar el otro que está adelante ya obviamente me 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 o no quiero invento mi esperimento la ventana está abierta parece no se cierra bien, que le pasó caballo animal suave suavecito mami bueno coge la pista coge la pista el pie que llegó cheche me gusta esa, dime Ricky Ricky, dime si te gusta esa el pie que llegó cheche congestión en chebruck tráfico congestionado en chebruck que dice aquí bueno, ya aquí vamos a coger la rica vamos por la autopista mira como viene la lluvia oh, aquí está haciendo el viento aquí está haciendo el viento esta parte de aquí hay una corriente de aire oye y eso que va a ir eso que va a ir che se durmió ese que está ahí se durmió che durmió y nos dejamos para atrás oye Entonces caballeros, mañana alzamos el vuelo hacia la Italia A Tutti de Amici, Quartano, Cheche Travel A todos los amigos que nos siguen No sé si vamos a estar activados de Italia Pero sí, vamos a grabar un poquito de video por allá también ¡Mmm! 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 Aquí donde vamos ahora es la vía de servicio de la autopista 40 y al mismo tiempo estamos en la región del Montreal Este la zona de... industrial donde están los tanques de petróleo todo lo que tiene que ver con el... con el combustible ¡Uh! con el combustible ahí había un cartelito que decía trabajo vaya despacio o disminuye velocidad o disminuye velocidad si yo no quería construcción coge construcción ahora las pilas de camiones aquí bueno dejamos hablar un poquito ahí porque iba muy rápido muy rápido no el ruido de la autopista no te deja hablar bien me compré un micrófono pero no le sigue el micrófono no sé que tiene el ruido no me gusta como se oye así que... así que parece que no me compré el ruido ustedes me dicen si se oye bien así pues nos quedamos así papá para que vamos a inventar si ya todo está bien bueno aquí tengo la opción de tratar de seguir recto o doblar a la izquierda por aquí meterme con algún rollo por ahí ya por aquí un día me fui a ver a ver a ver a ver aquí hay una pila de camiones vamos a pasarle por al lado los otros camiones porque si me quedo aquí ni almuerzo ni se come vamos a doblar aquí vamos a inventar vamos váyanse 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 que yo también me voy váyanse que yo también me voy vámonos por aquí caballeros no se puede esperar la línea de camión era muy larga así que a improvisar dicen que la mayor parte del tiempo uno improvisa y aunque cree que está improvisando en realidad es un conocimiento que ya se tiene jeje que te parece? uuuh parece que vine para atrás pero vamos a buscar una calle que hay por aquí adelante que me va a llevar a donde yo voy sin necesidad no creo que sea esta eso no, eso hay una compañía acceso prohibido dice así que ahí no se puede entrar 30 millones inversión en 30 millones de dólares y quien va a pagar eso? nosotros nosotros esta es la tipa esta que esta aquí es la tipa por aquí es donde vamos a subir ahora como se llama la peluda esta? a ver a ver si le pusieron nombre porque tiene un nombre ahí rrrrrr que es de chiquito se llama Broadway Broadway North ha! ha hecho de eso un nombre de estados unidos aquí Broadway ha! cógelo el Broadway Broadway dirección norte primera vez que me he hecho la calle conozco el Broadway en New York pero este y mira que yo había pasado por aquí nunca se me ocurrió mirar el nombre aquí veo que hay un vertedero un vertedero, una mina, no sé qué es lo que hay ahí no mire bien pero veo que entran camiones me imagino que a cargar o a descargar si, cae tras la hoja si mozona parece una mina está cerrado este aquí hay un hueco ahí pero por aquí debemos estar cerca de la de la fábrica como se dice eso de depuración creo yo esto por aquí esto por aquí si está feo oye esto si está feo lo que veo aquí eso debe ser una mina tiene carretera para ir bajando hacia el centro que descargarán ahí mira es por aquí la entrada englobe se llama englobe que será eso y bueno aquí vienen más camiones coge es normal que se vea feo este aquí ah bueno tengo gente detrás si no le iba a preguntar al socio ese todo loco 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 las series si eso ahí se ve que está en candelones con tostones mamá este pedacito está este pedacito está para películas como dice la gente señalice señalización de urgencia dice cógelo un café de Inhorto en la zona industrial, eso está bueno para que la gente se tome su cafecito bien riquito, dale que me voy y aquí usted sabe donde llegamos Henry Burasa cógelo, increíble es Henry Burasa como yo le he comentado a los amigos que nos siguen atraviesa casi Montreal de un lado a otro pero ven como se ve Montreal ahora ya la mayor parte de los árboles perdieron las hojas mira eso imagínate cielo gris árboles sin hojas y frío y frío eso es nada más de verlo el que no está acostumbrado al frío le da frío échatelo y aprovechando la oportunidad antes de acabar con este viaje porque sería quizá el penúltimo recuerden que mañana sábado estamos volando hacia la Italia creo que tenemos que hacer una escala en Frankfurt Alemania pero nada más es de una hora así que no creo que que se haga algún recorrido por Alemania creo que creo que en la próxima esquina Che Che dobla a la izquierda y por aquí se estaría acabando nuestro recorrido en el día de hoy dale pam pam me voy o trepate que te queda como dice el Rich y Ricardo Ricardo Coronado oye cabero saludos para todo el mundo sé que hay gente nueva en el canal y ustedes no se preocupen yo siempre voy a tomar el tiempo de responderle un mensaje a veces quiero responderle al instante me siento en la computadora pero cuando me siento en la computadora ya es hora de irme el fin de semana y cuando más tengo tiempo para responderle quizá alguno de ustedes necesita que le responda más rápido vamos a tratar de cambiar eso de apresurar de mejorar eso hay que buscarse una secretaria o un secretario da igual que responda a los comentarios hay que buscarse una secretaria o un secretario que responda a los comentarios oh me había escrito el amigo Gedalia tengo que ver la foto que me mandó que me había respondido papá no bueno caballero así de feo se acaba este video así de feo se acaba este video oye como rima mi cosa por aquí no hay nada este viaje se acaba por aquí porque en la próxima esquina comenzamos con nuestra primera carga abrazos, saludos, bendiciones pasenla súper bien aunque no estén de vacaciones papá eso me queda a mí con un manillo al dedo soy el mismo de siempre pero que no siempre le propone lo mismo hoy en un lugar y día diferente ya ven que no hay gente por la lluvia cuídense un abrazo grande se te quiere un montonazo somos tu canal en español desde el norte canadiense hasta pronto bendiciones y mucho amor chao ¿Qué tal?